hola chicas aquí ángela desde stockton california les cuento que ayer domingo fui al mall a buscar alguna tienda para hacer bonitos vídeos y encontré que en las tiendas dealer tienen muchas cosas de remate por fin de temporada al 65 por ciento de descuento y muchas cosas bonitas interesantes que pueda servirles y que puedan aprovechar ustedes las ofertas aquí se los pongo en este vídeo y me queda mucho por hacer otro vídeo porque la verdad que hay muchas cosas y de marca la verdad que sí que vale la pena les agradezco chicas por suscribirse a mi canal por dejarme un me gusta eso me anima mucho a seguir haciendo nuevos vídeos y seguir creciendo en esta comunidad gracias chicas muchas gracias estaré con un nuevo vídeo pronto y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video